Cuando llegaste tú me abriste el corazón y cerraste las heridas que tenía en ese momento. Fuiste capaz de bajarme a la tierra y subirme al cielo a la vez. Conseguiste humedecer un corazón que estaba seco y darle vida cuando estaba muerto. Llenaste de alegría mi tristeza. Mis sueños los hiciste realidad. Tienes el don de ser la persona que me hace llorar de la risa y desconcertarme con tu calma. De quererme cuando sentía que todos me odiaban. Tú me amabas. Cuando la animadversión llenaba mi cabeza de confusión. En este mundo de iluminados todos tenía la respuesta. Pero poco es la pregunta. Porque el amor en nuestro caso es más fuerte que el rencor y la debilidad. Porque nos complementamos en nuestras imperfecciones y sacamos lo mejor de lo peor. Porque el amor es una locura con momentos de lucidez. Poesía llamada antónima y hecha por mí. Espero que os guste y hasta la próxima.